Bueno, terminemos este trozo acá. Para hacerse de nuestra humanidad. De nosotros, los hijos de Adán, en la condición propia del hombre, tomó cuerpo humano, para decirlo entiendo bien, de nosotros. O sea, que él está tomando esa humanidad de nosotros. Qué vergonzoso, pero es mío. Tomó de nosotros, o sea, los hijos de Adán, en la condición propia del hombre, tomó cuerpo humano. Nosotros tomamos de él la seguridad y un cuerpo glorificado. Dígame dónde existe un cuerpo glorificado. Dejenme mentirle a la gente. Que tendremos en la resurrección. Déjenme para volver aquí un segundo. Déjenme para volver aquí un segundo. Qué irresponsables somos estos tipos.